Hola a todos, soy DonPJC y esto es Far Cry 5 Y estamos aquí, después de cargarnos al tipo S que estoy grabando a continuación del anterior Vamos a jugar... Un minijuego El 1 de mayo de 1960, Clash Nixon, en aquel momento un especialista poco conocido de Holland Valley Sufrió una combustión espontánea mientras realizaba una acrobacia Con los días entonces como el bautismo de fuego Al llegar a una velocidad nunca antes alcanzada por el hombre El cuerpo de Clash se incendió Probablemente porque tenía una tasa de alcoholemia del 0,67 A pesar de que hombre y máquina se fundieron bajo el calor de mil soles Clash logró sobrevivir, llevando su vehículo hasta un arroyo cercano Los testigos pensaron que había muerto Pero salió del agua como un fénix que se alza de sus cenizas Y nació la leyenda Hasta el día de hoy jamás ha vuelto a repetirse esta hazaña Bueno, hasta que el novato llegó, como siempre digo Así que nada, comenzamos con... Oh yeah, muy bien, 1 y 0, sí señor Pues comenzamos... Esto está ardiendo, tú Qué guapo, ¿no? El cielo es el límite para este atrevido acrobado No me lo creo Bueno, da igual, no pasa nada Es que no veo con el capó, tío Es la única pega Una vista en tercera persona no estaría nada mal 20 segundos, tengo tiempo de sobra, también te digo Vale, vale, vaya, vaya derrape de mierda que has hecho, Pablo Bueno, 20 segundos no sé si tengo tanto realmente Joder, colega No, si encima... Cómo no, es mi suerte Es mi puta suerte Es mi puta suerte, colega Cómo no Es que se controla una puta mierda Vale, voy a hacer una cosa, mira ¿Dónde está el mando? Voy a hacer una cosa, voy a intentar controlarlo con el mando... Vale, es de puta madre Ahora estoy controlándolo con el mando de... Con un mando normal y corriente Lo que pasa es que no sé cómo se derrapa Pero bueno, no ha hecho falta Intentaré no derrapar y ya está Se queda ahí puñado Pues sí, sí que lo clava Vámonos Genial Y vámonos Madre mía Vámonos con el fuego ahí a tope, amigo Ese coche debe de ser como un horno ¡Ea! Pues ya está Hecho Y ya puedo quitar el mando ¡Ea, sí! Hombre, es que con el mando es mucho más cómodo Lo que pasa es que... La fluidez de movimiento De apuntar y disparar Con el ratón Merece la pena Gastar O sea, es que si no jugaría yo con mando Sí o sí Pero la cosa es el... No sé, tío Que es muchísimo más cómodo No sé si recordáis pero hace dos capítulos No dijimos sí Y bueno, conseguimos salir porque nos retenieron y demás Y ahora continuamos con modo historia Y a tope Porque vamos a salvar a la amiga Coletitas Que no la conocemos de nada Pero, hey, queremos... Bueno, pues eso Queremos salvarla Así que es lo que hay Bien, hemos desbloqueado un coche El cual, como me imagino, sí Es este Vale, o sea, es que no hay ni que comprar nada Mira, yo compré este Con los puntos de club que tenía Y la verdad es que no ha merecido la pena Mira, voy a conducirlo ¿Por qué no? Aunque si es el que he conducido hace un momento Como que tampoco me atrevo mucho, ¿no? Pero bueno, en fin Da igual Bien, tenemos que irnos al quinto pino Por cierto, tengo que tener aquí unas cuantas Ocho Que no está mal Y por otra parte Nos tenemos que ir muy lejitos ¿No? A esta parte La expiación Pues sí A esta parte Pues... Vámonos Vámonos directamente Sí, mejor Más que conducir y demás Prefiero Hacerlo cuanto antes Y no perder tiempo Y comenzar este modo historia En el cual nos cargaremos a este tío ya por fin Y ya luego podremos continuar con Faye Y con el otro El pelirrojo, ¿no? Vamos a la iglesia, ¿no? Seguramente No tenemos mucha munición Bueno, más o menos tenemos munición ¿No? Sí, más o menos Estamos bien Bueno Hay remolinos y todo Como mola tú con el aire Y ya hay un muerto Aquí O sea que Dios ¿Puedo pillar las plumas? Al menos no Tenemos que interactuar Pues vamos a ello A ver qué pasa aquí Bueno Vaya recibimiento, amigos Que a ver Mi personaje también está mamonado ¿No? Digo yo Me está tatuando Debería poner ira No Y pa El pecado Debe verse Para poder ser Absuelto Si ocultamos Nuestro pecado Nos escondemos Tú no te esconderás más Tu verdadero yo Se derramará Por el suelo Ante todos nosotros Perfecto Si Mahoma No va a la montaña La montaña Irá a Mahoma Empecemos El cura Recordad que Tenía una pistola Ahí en la biblia O sea que Pensé que una cara Se haría tu expiación Más llevadera Lo que No sé Es como no se ha abierto A la biblia, amigos Estamos aquí reunidos Para dar testimonio ¡Hijo de la gran puta! Ojo que ha cambiado la biblia Provemos otra vez Estamos aquí reunidos Para dar testimonio Mis devotos Estamos aquí para dar testimonio De los que expiaran sus pecados De aquellos Dispuestos a expiar sus pecados Dime, Nikrai Pondrás la mano En la palabra de Yosef Nikrai Vas a poner Una mierda No No le daré nada A ese psicópata Ahí la tienes Avaricia Siempre pensando en ti mismo Nick ¿Nik? ¿Qué le habrá dicho? Algo de la familia seguramente De que matará a su hija Es el poder del sí El poder para extirpar vuestros pecados Elograpa Me toca Dime, agente ¿Pondrás la mano en la palabra de Joseph? Agente ¿Vas a poner la mano en la palabra de Joseph? Ahora sí que digo sí Renunciar a tus pecados Y admitir tus transgresiones O sea Voy a decir sí, obviamente Pero ¿Qué pasa si no lo digo, tío? Tengo muchas ganas de saberlo Y sí, voy a decir sí porque Mierda Vámonos ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiese dado, tío? Él sí ¿A dónde ibas tú, amigo? Muere, muere, muere Vale, 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 vale Vamos a relajarnos un poquito Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Vámonos, vámonos, vámonos Yo conduzco como siempre, ¿no? No, ¿pero qué haces ahí? ¿Conduces tú, guapa? Amiga, ¿te pesan las tetas o qué? Porque ya era hora A ver, mujer al volante Lentitud constante, ¿no? Venga, vamos, vamos Es amigo, ¿no? No, 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 no No es amigo, no es amigo, vale Tranquilo Mierda, han tirado una bengala, tío Bueno, no hace falta Si apunto a la cabeza de los tipos ¿No, amiga? ¿Avión? ¿Dónde avión? ¡Lol! Voy, 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 voy No puedo con tanta apresión, amiga Si te callas, me concentro, ¿vale, guapa? ¿Cómo que por detrás? Irás por delante Retrasada No me digas Ese, ese cae, ese cae, ese cae Cayo Vámonos Me cargo aquí al amigo Y que flote Ahí está Oh, yeah ¿Y qué quieres que haga? Bueno, esto me lo cargo Ya de paso, amiga Que me quedan dos hilos por destruir Vaya paseíto, ¿eh? Que que hubiese pasado Si yo no lo hubiese dado a... Vale, vale, vale Subo ahí, subo ¡Uh! Increíble Me voy ya, me voy ya ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola, soy Nick No dejaré que ese cabrón se salga con la suya Te llevo en el avión si hace falta Solo dímelo Bueno, te llevo ya es tarde, amiga En fin Vámonos que nos vamos Increíble, ¿eh? Tengo cohetes Venga, venga Está a 300 metros Se va a cagar, chaval Que bien se ve Vale, vale, vale Hay que tener cuidadito Que yo lo de conducir No lo llevo muy bien Vale, 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 vale Me cago en el avión Ahí le he dado ¿Qué cojones? ¿Cómo, cómo? A ver, pregunto ¿Cómo, cómo he muerto? Me gustaría saber Cómo he muerto En fin Los fails de siempre, amigo No entiendo Lanza un lanzacohete Y he girado ¿Qué pasa? ¿El cohete me ha dado a mí? ¿O cómo ha sido? No lo sé Pero bueno, en fin ¡Ey! Mira dónde estamos, genial Vale, vale, vale Se va a cagar, amigos Solo dinero ¿Podemos disparar todo lo que yo quiera o no? Mi padre te dio la oportunidad de salvarte Y la desperdiciaste Mira, me está acribillando aquí arriba La ira que has provocado Vámonos Cae, cae, cae Está ca... ¡Lol! Pero venga ya, chaval Que me ha dado ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? ¿Sí? Pero ¿cómo me ha dado desde atrás? Es que... Pero ¿cómo cojones me ha dado? Vale, ya sé que no ha sido fallo mío Entonces ha sido fallo de... O sea, no ha sido fallo Ha sido que el otro me ha reventado Pero... ¿Cómo cojones me revienta? Si estoy por detrás Mira que le doy Pues nada Me cago en paní ¿Qué lo da? Venga Al menos lo hemos reventado Así que mira Se está cayendo Padre, protégelo ¿Qué lo hice? Quítale Ahí pone quítale ¿Cómo que quítale? No entiendo lo de quítale, amigos Quítale ¿Eh? Vale, igual ¿Pero qué cojones? Dios mío Con la puta manquedad Que no... Estaba frenando Y de pronto arde El helicóptero Y digo ¿Qué cojones? ¿Qué me pongo...? En fin No, no, no sé No sé No he visto los disparos Quítale, vale Quítale la llave Del búnker a John Ok Vale Ya lo pillo De quítale Hombre Por favor Vale Vamos a ir para allá Y esta vez Vamos a ir bien, amigos Pero bien Vamos a ir Ok Vamos para allá No No, 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 no Mira Aparcado Si es que es el puto Vamos Toda la suerte Toda la suerte, amigos Pero tío ¿Quién coño me dispara, colega? Me voy, me voy, me voy Pero ¿Quién me dispara? ¿Qué cojones? Pero, pero tío Es que me disparan Desde los putos árboles Y no veo a nadie Y me están disparando Desde los árboles ¿Qué pasa? ¿Son los árboles? ¿O qué? Es que estoy flipando Es que llevo grabando Desde el capítulo anterior Y en el capítulo anterior No sé si lo acordáis Pero flipé muchísimo, eh Flipé Pero demasiado flipé Es que, es que ya está Con la puta mala suerte Que sí, que soy muy malo Ok, algunas veces es verdad Pero coño Otras veces como esta Joder Es que, es que mala suerte ¿Cómo coño me están disparando Desde los putos árboles? Basta ya, tío Dios mío Si lo único que quiero es Tranquilidad Por Dios Tranquilidad Es lo que quiero Madre mía A ver si A ver si Hermanos Hermanas No temáis Nos hemos preparado Para esto O sea, ya está No, si me Me reventarán Por detrás Habéis visto Como me lo he cargado ¿No? Easy Pero Hubiese sido más épico De otra forma ¿No? Y no disparándome Por detrás Gente Tío Es que Que me ven En cero coma Que eso es otra Madre mía La textura Del agua No, colega Y si Joseph Tiene razón Nunca te has parado A pensar En eso Todos creen Que está loco Pero no es así Pon atención El mundo Se acaba Puede sentirlo En las tripas Mira los titulares Mira quien manda Quieres la llave Porque crees Que los salvarás Pero ya están A salvo Teníamos Un plan No lo entiendes No lo crees Te da igual Que Dios Se apiade De tu alma Al final está muerto Coño Para morirse Si que ha hablado Algo Ay que me ahogo Algo que Pensé Ira Completado Si señor Pues Algo que pensé Amigos No se que decir Este valle Llevaba tanto tiempo Bajo el reino 1500 Tenía chaval Nunca pensé Que vería su fin Pero aún No podemos Celebrar la victoria Hudson y los demás Están atrapados En el búnker de John Y hay que salvarlos Reuniré a tanta gente Como pueda Nos vemos allí Pero hay que darse prisa Después de lo que ha pasado A saber Que les harán Los edenistas Ojo que estamos Como en el final No La clemencia Misión de la historia Si señor Joven Te aviso De que las tiendas Han renovado el catálogo Deberías ir a echar un vistazo No me dan las cosas gratis No Soy el salvador Y no me dan las cosas gratis No Tengo que Tengo que parar Coger Vale Lleno Ok Pues estoy yendo A este sitio Perdón Quiero ir a ese sitio Porque ahí como que no hay nada Así que Estoy yendo a lo de los diamantitos Porque me gusta Y voy para allá Voy para 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 allá Ah 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 Vale Esta zona Ubicación descubierta Genial No puedes Trepar por aquí Tío En serio Really Nigga Really Vale A ver Que tenemos por aquí Tenemos agua No sé si tendremos corriente Como el capítulo anterior Uno solo o varios Pues uno solo Vale Aquí tenemos El folleto Nota de preparacionista No encuentro a dos Por ninguna parte Seguro que no le importa Que guardemos algunas cosas En su trastienda De instalaciones Ten cuidado Si encienden la corriente No me jodas No me jodas No me jodas Que este era el del capítulo anterior Su puta madre Tío En serio Really Nigga Really Es que Es que me cago en todo lo que hable Colega Me cago en todo lo que hable Vamos a hacerlo en un momento Porque total Buenísima Buenísima Coño No, no, no No hace falta que te cubres Aunque ya me he curado Y yo ¿Puedes trepar? Aparta O sea En serio Otra vez que esto Colega Es que los flipo Ojalá se haya bugueado Tío Y me estén dando más Pero lo dudo En fin Lo bueno Perdón Lo bueno Lo bueno Como digo Es que Ahora tengo yo Un chaleco Antibalas Así que guay Por otra parte Tenemos que irnos Al quinto pino Vale Pues vamos a ello Antes voy a ver Un momentito Que es lo que tengo Por aquí 16 puntos Lo cual Lo cual no estaría mal A lo mejor Hacer esto Pero antes Voy a ver El viaje rápido Que tenemos Que es aquí En esta parte Que por cierto Tenemos ya un viaje Rápido Directamente Así que lo voy a hacer Y ya veré yo Luego que me Que me pongo Madre mía Chaval Pues este tío Ya está muerto Así que Cambiadme la foto De esta dinámica Porque Ya me lo he cargado A ver No me ha gustado Mucho la forma De cargármelo Tío Hubiese molado Algo más Cinematográfico En el avión No Digo yo Pero bueno En fin Ah por cierto De aquí es de donde Yo escapé Por eso tengo la llave Porque aquí es donde Está la de La amiga Coletita Así que ahora Vamos a reventar Con nuestras propias armas Así que vamos a ello Amiguitos Vámonos Vámonos El poder del sí El poder del sí Madre mía Lo tienen pinta En todos los sitios Pero bueno Aquí hay como que Mucha gente ¿No? O sea Llámame loco Pero Pa' vosotros Pa' ti amigo Eh ¿Por qué no me Colocas? Perfecto Pues ya está Esto es lo que yo quería Más munición Así que guay Vamos a reventar Alguien más baja Tío Pero que cojones Pues ya está Puedo ponerme aquí A saquear Y todo Pero no creo que tengan Muchas cosillas ¿No? Igual lo suyo sería Enviar aquí A nuestro amigo Boomer Que me suele dar Pa' ¿Eh? Pa' 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 Bueno Pa' 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 Igual que no puedo Pillar ninguno ¿No? Pues ya está Vámonos Mato por la chica De las frentas Me tiene enamoradito Porque vamos Otra cosa No lo entiendo La conocemos De un día O de una mañana De unos minutos En el avión Porque soy el novato O sea Es que Que no los No los conozco Buenas Estaba El amigo Estaba ahí Todo preparado Pero estaba Todo ciego No, 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 no Me cago en Su prima Chaval Me cago en Tu prima Amigo Ojo Cuidado Lo de la eliminación No sé Cómo cojones Se hace Todavía De verdad Vámonos Por ahí no hay nada ¿No? Que parece una puerta Por detrás No hay nadie Aunque escucho Lo de Soltadme Bueno, pues yo sigo Mira A tope Ah, que es un grande Tío Pues tenía que haberlo Eliminado De primera No No, me cago En la puta Aquí yo En serio Justamente No hay nadie Delante Me doy la vuelta Porque justo Me dispara Alguien por detrás Que no había Me doy la vuelta Y luego otra vez Me disparan por detrás Es que lo flipo Tío Ok Y además Que no he podido Eliminar Tío Es que el teclado Todavía sigo Teniendo los mismos Problemas Del tecladito Voy a reventar ahora A todos A todos Perfecto Buenísima Una Dos Es que tío Lo de la eliminación Esta de mierda Como que no me sale Colega Y fallo Todas Colega Ya está Es que Estoy esperando El grande Vámonos Vámonos Colega Y por aquí ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo de utilidad? Porque no veo nada Bueno ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estamos? Madre mía Chaval ¿Cómo se les va? ¿Cómo se les va? Porque esto ya es sádico Y esto supongo Que será gente También Esta es la de las coletitas Bueno Pues esta Esta es coletita Novatos Novatos Eres tú Dios Dios No pensé que fueras a volver Ha empezado Ha empezado Algo Todos Los putos Santitos Han empezado A ir de aquí para allá Has tardado un huevo En darte cuenta Encerrándonos Pensé que iba a quedarme aquí abajo Para siempre De momento sigues abajo Así que Todo 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 por su culpa Ese Ese Puto Lunático Malparido Venía aquí abajo Y se limitaba A quedarse ahí Mirando Nosotros Suplicando Piedad Y el parado Mirando Los demás Bueno Había más gente Aquí abajo Conmigo Vamos a sacarlos Y después Vamos a reducir A cenizas Este puto agujero ¿O me ayudas? No te apartas De mi camino Madre mía Pero hija mía Que te acabo de salvar La puta vida Relájate ¿No? Digo yo O sea Es que te mataba Mira Es que te mataba Por tonta Por tonta Joder Joder Te lo mereces Chaval Con la tontería Encima la tontería Madre mía Los flipos Esta que estaba viviendo aquí ¿No? Supongo Chaval Con toda la cara Encima que vengo A ayudarte O te apartas De mi Te reviento Tiro las coletas Y vamos Que exploto la cabeza Vámonos La hacker De que sí Ah perdón Perdón Sigue Bueno ¿Qué? ¿Puedes o no? ¿Te ayudo? C4 Se llama esta Esa igual explota Esa habitación Sigue la gente Hudson Pero Hudson Está aquí Todo el rat Genial No le da ¿En serio? Esto no puede ser En serio ¿Qué? ¿Qué? ¿Sales? ¿O cómo va? Amiga ¿Dónde estás? Ah bueno Que tenemos que liberar nosotros Ok Venga amigos Soy libre Es Tonto ¿Qué cojones? Vale Ten cuidado He bajado una plataforma Del silo de lanzamiento De misiles ¿Y qué quieres que haga yo ahora? Porque a ver He bajado eso Pero Pero no entiendo muy bien Para qué lo he bajado Para subir por aquí ¿Y qué más? De verdad que no entiendo O sea Tendría que poner Otra por aquí Para poder llegar ahí Pero no le encuentro sentido Al menos no ahora mismo Así que lo que voy a hacer Es bajar Así podrás pasar A la sala de control Verás varias consolas Destruyela ¡Mierda! ¡Santitos! Proteged las consolas O perderemos a más gente Santitos Pero ¿Cómo sabes Que hay santitos? Bueno Por las cámaras ¿No? Bueno Pues nada A buscar ¿Qué cojones? Me has asustado amigo Hola Me has fallado amigo Vale, vale Que viene un otor Viene un otor No, no, no Mira, mira, mira Bueno Bueno, tía Tranquila A ver Relájate un poco, amiga Me estresa Pero que tiempo Hombre Por cierto ¿Cuánto? Esto ha funcionado Las habitaciones se han abierto Vuelve al silo Creo que se me ha ocurrido algo Me voy Volvemos al silo Pero por el otro lado No mismo Porque esto es Es circular Diríjanse a la salida Más cercana De forma tranquila Y ordenada Ya puede ir por arriba Exacto Esto lleva años Sin utilizarse Si alguna se atasca Dispara a las bisagras La salida más cercana De forma tranquila Y ordenada ¿Y ahora qué, amigo? ¿Y ahora qué? Vale Que no No lo había visto No lo había visto Vale Siguiente No pasa nada, amiga Estupendo Y lo reventamos Muy bien ¿Y ahora qué, amigo? ¿Tú crees que llegó ahí? Venga, vamos Madre mía Ahí están ¿Todo? Me voy a poner yo aquí Muy contento Hay otro Por detrás No tendría a nadie ¿No? Buenísima, Pablo Eres un crack Eres un crack Amigo Vale Por aquí nada Creo que está todo destruido Salgo, salgo, salgo Tú, tú, tú Pero bueno Toma Muere, muere, muere Vámonos Vaya tela Sí, sí, sí En eso estoy En eso estoy Pero es que tengo gente Por todos lados Me cago en todo ¿Pero qué ha explotado Si le daba botiquín? Dios ¿De dónde coño Salen? Ay, señor No, no, no puedo hacer las cosas Sin fails Es que no puedo, amigos Es que no puedo Se le quita a uno Toda la epicidad Pero toda Vale, voy Voy, 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 voy Sea la salida más cercana De forma tranquila Voy a utilizar botiquín Que nuevo pillo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué se ha quedado esto negro? Vale, perfecto Es que no veo una mierda No me quedan balas Vale, vale, vale Voy para allá Voy para allá ¿Puedo bajar eso o no? Perfecto Vámonos Vámonos Vaya tela, tío Y la banderita Que no falte, tío Me das quete Pero bueno Hola en baile Región liberada Sí señor A tope Ya era hora, hombre Ya era hora de De liberar alguna La leche Nunca había visto nada así Sabía que te salvamos Por algo Eh Nos has devuelto Lo que creíamos Haber perdido Fe Pase lo que pase Estamos contigo Eh Menudo trabajo Novato Para mí Tú eres quien manda ahora Si alguna vez Necesitas algo Solo tienes que decirlo No me digas Que la puedo tener Como compañera Ojo Se ha abierto un sello Mi hermano John Pocos lo amaban Muchos lo temían Incomprendido por todos Menos yo John no era un monstruo Cuando era pequeño Nuestra familia Se rompió Era amable Cariñoso Alegre Y era un blanco fácil No era perfecto Y no siempre Fue bueno Pero era mi hermano Y los responsables De su muerte Lo pagarán Os lo prometo Ojo 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 3000 y pico De dinerito Completado Salvar a la gente Aquí está la amiga De las coletas Que no Esto está lejos, pues yo diría que está bastante cerquita de acabar, gente Yo llevo ya más del 50% completado del juego Y creo que muy pronto, muy pronto, en 2, 4, unos 5 capítulos igual terminamos el juego Así que, ojo, cuidado Y luego se la eché a Dani Joder, hasta llegué a echársela al puto batido Pero lo cierto es que solo la tiene el que apretó el gatillo Esa es la naturaleza de este trabajo Un día, algo se torcerá y no podrás remediarlo Solo puedes esperar que no sea hoy Di que sí, amiga, di que sí Y se larga después de decirlo Muy bien, pues lo podemos dejar por aquí O podemos Mmm, entrega especial, misión de la historia Ve a ver a Kim Bueno, pues luego vamos Porque antes quiero hablar con este Pelotas Hablo en serio Del cocinero que no pudo servir huevos con guarnición de alegría Vamos a hacerlo Pero antes debemos sacar del almacén los suministros de la testifiesta Un joven llamado Kenny los guarda en el viejo granero Mientras me preparo Ve a buscar los suministros Eh, guay, pues testifiesta es lo que vamos a hacer Uno de esos puntos sectarios Vamos a hacerlo en el próximo capítulo, amigos Eh, para ello testifiesta tiene que estar por aquí cerca, ¿no? El granero Esto es el entrega especial Ve a ver a Kim Vale Y lo de la testifiesta Esta es Que está en el otro En el quinto pino Bueno, pues iremos en el próximo capítulo hacia allí Y luego iremos A ver a Aquí a Aquí Así que Que es la mujer del compañero Que le han arrancado el pecho, ¿no? Así que nada, os he dicho Espero que os haya gustado Como siempre Fijaos el detallito El detallito de cortar las cosas Aunque yo creo que está todo el rato cortando Eh, mejorable Por supuesto Mira, ahora por ejemplo Esta sabiduría muy bien Pero bueno Un millón de gracias Ok En fin, lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Que no cabía por la puerta Un saludo Y hasta más ver Adiós